O nos cuenta la ampliación de los criterios que tienen, la ampliación de recortar los 9 de computar, 35 años para las próximas pensiones, reduciendo la cuantía del dinero que vamos a recibir en un futuro. O explicándonos cuál es el objetivo de privatizar las pensiones para que puedan seguir especulando los bancos con nuestros salarios, etc. Nos lo explican desde aquí. Todas estas razones son muy importantes para protestar. Como también lo son muy importantes también nuestros objetivos que vienen aquí en la pancarta para obtener una pensión mínima de 1.080 euros, para acabar con la brecha que hay entre hombres y mujeres, la brecha salarial, la obtención de un salario mínimo de 1.200 euros, o la mejora de los servicios públicos universales, la sanidad o los cuidados, como ha hablado mi compañera anterior, que cada día se están deteriorando más. Pero yo considero que hay una razón mucho más importante, muy importante, para venir aquí a estas asambleas. Esa razón se llama solidaridad. Si tenemos en cuenta de verdad que desde Europa los poderosos, las grandes fortunas, los gobiernos que las gestionan y que las protegen, han declarado una guerra a todas las personas asalariadas y pensionistas, mediante continuos recortes y privatizaciones, si no luchamos todos unidos, contra todos ellos, todos y todas, ¿eh? No podemos cantar por ganar esta batalla. La tenemos perdida. Por eso es el valor de estas concentraciones los lunes aquí en la ricoplaza, de nosotros y nosotras. Porque nosotros, este principal valor es que nos solidarizamos con los que tienen una pensión alta, con los que la tienen más baja. Porque a todos nos la recortan. Nos solidarizamos entre hombres y mujeres porque queremos la igualdad y romper con la injusta brecha económica que separa nuestras prestaciones. Nos solidarizamos los mayores con los jóvenes porque el futuro de su jubilación no puede ser peor que el nuestro. Nos solidarizamos con las personas excluidas y pobres que no reciben ninguna prestación. Porque ya han sido privadas de toda ayuda. Nos solidarizamos con los trabajadores de los servicios, de la sanidad, de las residencias, etc. Porque queremos mejores condiciones laborales y de vida para todos. Nos solidarizamos con los trabajadores en conflicto, con despidos o precariedad. Esto porque somos una misma clase social, la clase trabajadora. Y cuando nos atacan a unos, nos atacan a todos. Algunas personas de otra asamblea dicen que esto nuestro es una cuestión de política. Bueno, pues va a haber que decirles que sí. Que la solidaridad en lucha es nuestra política en la lucha. Es la única política que podemos y debemos hacer para defender nuestros intereses y nuestras condiciones de vida.